muy buenas chicos qué tal bienvenido bienvenido a otro nuevo vídeo tutorial no 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 hoy no es vídeo tutorial hoy vamos a contar una experiencia os acordáis lo que pasó en el vídeo 220 de 365 días te voy a ser más exacto el día 8 de agosto en la montaña en el monte allí vemos de fondo toledo que os conté conté una experiencia una experiencia que a mí me había sucedido y no podemos hablar por por palabras de otras personas pero sí que puedo hablar con la mía misma aquí hoy lo que sí que te voy a contar que me habéis preguntado oye y esa persona vicente quién es vicente dónde está a que siga pero es verdad lo de vicente pero hoy tengo el placer de cómo de realmente que conozcas a vicente a mi amigo vicente que fíjate hace un montón de años pero es un tío fenomenal así que nada queréis ver a vicente pues ya sabéis cómo tiene que venir vicente cómo tiene que venir tiene que salir de la nada ya está aquí vicente hola vicente qué tal tío aquí os presento a vicente que es terapeuta pero quiero que nos cuente él un poquito vicente realmente para que la gente te conozca un poco más a qué te dedicas qué es lo que hace a qué tipo de personas ayudas pues mira juan carlos una gran variedad porque da igual la edad date cuenta que yo trabajo como los cólicos de lactantes yo trabajo con bebés y los bebés los tratos recién nacidos hay algunos que incluso con dos o tres días de nacimiento ya los papás me avisan para poder hacer el tratamiento entonces te te da cuenta que importante es trabajar con un bebé cuando los papás pueden descansar y él ya deja de llorar verdad y es un tratamiento que se llama terapia craniosacral pediátrica la terapia craniosacral pediátrica es impresionante porque se ha demostrado que con el masaje tradicional con la fisioterapia prácticamente no hay el resultado juan carlos pero con la terapia craniosacral pediátrica los resultados son espectaculares porque te da cuenta que un bebé cuando nace para qué vas a tocar la tripita si el intestino no está maduro puesto que madura tres meses después de nacer y en el bebé en el útero materno de la mamá el bebé en el sexto mes ya madura su sistema nervioso en el séptimo mes maduran sus pulmones poder podrían hacer perfectamente ir a una incubadora pero podrían hacer y luego ya la pregunta del millón que ya he hecho spoiler ya lo he dicho cuando madura el intestino pues una vez después de haber nacido tres meses después entonces para qué vas a trabajar con un bebé dando masajitos en la tripita si no tiene sentido de ahí no viene el problema pero sí que se puede trabajar con el sistema nervioso sistema nervioso porque porque todos los bebés tienen una serie de a priori una serie de estímulos internos que son por así decirlo los reflejos primitivos y los reflejos primitivos son el reflejo de moro cuando el bebé se asusta y al echarle para adelante y para atrás abrir los brazos en forma de tracaída y el reflejo de estrado que es parecido pero cuando se asusta a pegar una palmotada luego está el reflejo del palachi la postura cartés y el reflejo muy importante que es el reflejo de flexor plantar cuando pasas un objeto con la planta de los pies que lo que hace es suele cerrar pero luego a partir del tercer mes ya empieza a abrir porque se convierte en el reflejo de la visqui y lo más importante de todo que nos ocurra es el reflejo muscarínico muy político que lo que hace que el bebé traga más flema de lo normal si un bebé traga saliva no pasa absolutamente nada si traga leche tampoco porque la propia leche le sirve de sustento y le está haciendo capa en el estómago para proteger lo que dicen los abuelos cama en el estómago pero cuando traga flema continuamente que es la consecuencia de ese reflejo lo que está haciendo es que el bebé ¿qué es lo que ocurre? pues una cosa muy sencilla está produciendo acido clorhídrico sin nada del estómago por lo que le lleva a sucionar de forma desconsolada a la mamá en el pecho del vive y de esa forma lo que hace es que segrega más gases por la desconsuelo que tiene ante ese tipo de reflejo de tener que engancharse y soltarse de forma inmediata y al hacer este tipo de tratamiento el cólico desaparece y va fenomenal te das de cuenta un bebé y una persona muy mayor muy mayor muy mayor hasta de ¿qué te voy a decir? bueno es que a partir de 65 años decimos que somos mayores pero cuando lo tenemos nosotros a la vuelta de la esquina decimos que somos unos chavales y una persona pues mayor me refiero a partir de los 85 o 90 años también se le puede hacer tratamiento porque es un tratamiento totalmente nuevo se llama bioenergético y se hace prácticamente sin tocar el cuerpo Juan Carlos o como tú ya describiste en tu tutorial o se hace tocando simplemente desde los tobillos o desde el cráneo para que el techo de forma adecuada y así de esa forma conseguir muchos beneficios en el cuerpo a nivel ya no solamente de relajación muscular o no muscular ni terminosa sino a nivel emocional también se puede trabajar en esos aspectos y luego imagínate personas jóvenes desde cualquier tipo de manipulación osteopática que se pueda realizar hasta la extraocupuntura también para las almohadillas las vértebras y demás y perdónate solamente me has hecho una pregunta y me puedo ir yo en fin a hablar y hago casi igual que tú ¿sí? me gusta mucho hablar la gente me pregunta cuando hice el vídeo me preguntaba ¿pero de verdad no te ha tocado? realmente no, no me ha tocado realmente no es decir ¿y cómo te la has hecho? bueno has sido con energía o algo fíjate te voy a hacer una cosa que a mí me ha pasado como tú bien sabes yo soy consultor de marketing online me dedico a hacer mentoría a entendedores digitales y tengo dos clientes en concreto que se dedican a hacer la reconexión ¿sí? cuando le hago mentoría a una persona y le hago mentoría a otra por separado por supuesto porque con una persona totalmente estoy con los pelos de puntas todas pero además toda la mentoría y con la otra persona sin embargo sin embargo no no sé qué explicación podría dar pero con una sí con una no y se dedican a lo mismo claro depende del canal energético si lo tienen más abierto o menos abierto porque tienen más trabajo interno realizado y la biografía oculta de esa persona en el sentido de todo lo que conlleva su árbol genealógico muchas veces somos reparadores del árbol genealógico que nos acontece de la familia y estamos más abiertos o más experimentados o más necesitados en el sentido de haber un sueño formado para el camino de la espiritualidad entonces no por hacer un curso de reconexión vas a transmitir más a una persona que a otra sin embargo tú cuando estás con esa con ese individuo hablando que lo que ocurre que sientes más con uno respecto a otro porque hay que ver todo lo que lleva a acontecer esa persona en su haber y en su larga disciplina de formación y todo el menester de seguir trabajando y fíjate que lo hago a través de una pantalla que no no son presenciales son online es que a distancia se trabaja incluso muchas veces es una cosa impresionante pero se está descubriendo es cuántico al final tú estás aquí en tal hora de la reina me imagino que habrá gente que venga de distintos localidades y no sé si ni siquiera de países qué tipo de clientes tienen que vienen de por ejemplo de fuera si bien pues como tienes a hablar primero como me ha dicho que algo de personas trabajadas que el cronológico de empezar con el tema de los bebés son de donde más lejos vienen porque por un bebé típico tópico se suele mover Roma por Santiago por ejemplo he tenido de Lucena Córdoba la parte parte baja de Córdoba Lucena de Torre de Embarra Tarragona de Reus y también bueno para adultos pues también de todas partes porque cuando prueban este tipo de técnicas biologéticas de vibración psicosomática somato emocional anateoresis y demás técnicas que realizo pues lo que nos gusta tanto de boca a boca por la mejor felicidad por eso cuando dicen en las redes sociales digo el boca a boca y vienen aunque también las redes sociales son importantísimas que vienen repiten y si repiten es porque están teniendo resultados claro eso es importante vale una pregunta hay que creer en algo para que realmente te suceda algo bueno o ese cambio que se pueda tener no hay que creer en nada Juan Carlos de hecho hay pacientes que los más inscríos suelen ser muchas veces los que más resultados os tienen no se lo creen que han obtenido resultados pero que luego ocurre que cuando dicho paciente va al cabo de un tiempo que se ha realizado la terapia pasan unos meses 6-7 meses y ese paciente echa la mano al guetiquín que es el que no solo ha tenido que ha funcionado la terapia cuando su mujer la dice oye fulanito porque estás otra vez con el guetiquín dice pues estás amando del gelo que a ti dice pero no te fue tan bien con este chico Vicente que te hizo esa terapia y demás que si no me funcionó como que no te funcionó si has estado un montón de tiempo sin tener que utilizar ningún antiinflamatorio analgésico ni demás y si puede verla va a ser que hubo resultados aunque a priori no se vaya a creer no se vaya a creer pero luego se dan cuenta que aconteció el resultado hubo y claro y es cuando dicen pues entonces vamos a seguir exactamente cuando yo vine aquí que exactamente qué terapia es la que me hiciste la terapia que te hice fue la neurobiodinámica energética neurobiodinámica se llama es una una evolución de la terapia cráneo sacral los cursos que están por aquí atrás son los que dicen en granada de terapia cráneo sacral terapia cráneo sacral pediátrica también luego dice liberación somato emocional y tratamiento visceral y la neurobiodinámica lo que hace es que a una ambas disciplinas o sea todas las disciplinas y confluye en tener que poder trabajar sin tener que tener tacto o sea en el sentido de la adaptación con el paciente porque se puede trabajar a distancia aunque también tocando también da muy buenos resultados yo tengo que decir que yo desde que vine como paso tanto tiempo sentado si es cierto que en algún momento si me he pasado de horas a lo mejor sentido que me duele pero no el dolor que antes que no me podía levantar que era tremendo yo me sentaba y no me quería levantar porque es que sabía que me va a doler mucho ahora no es decir un momento dado veo que tengo una ligera una ligera pinzamiento así de como de dolor pero bueno yo me levanto y a mí ya se me pasa es que ya maravilla pero es cierto que fue un resultado brutal de verdad pues tú traías el peor pronóstico posible porque no el dolor era sentarte a la bandera era ponerte en bipedestación era el peor de todo porque qué ocurre que cuando inicial es el dolor local al sentarte pero por el apoyo que se hace sobre los huesos psiquiátricos que empieza a ver un desplazamiento entonces cuando se ubica en el instante la mejoría aparece considerablemente pero cuando ya el dolor es al levantarte a la hiperestación es mucho peor porque ya trabajan ligamentos colaterales y coajudantes de la tracción del sangro siempre se habla de piramidal pero es tan visiforme y también hay otros ligamentos que están traccionando con presión neurológica de otros nervios que pueden estar utilizando pudendos y muy río el parte ya de la pierna ya que pueden coger el asiático crinastérico también hacia la inclinación a la zona de pubis zona de nervios pudendos y también esos son los que interfieren y los que producen molestias al hecho de levantarte y ya ese tratamiento que tú tenías contado era más complejo fíjate a mí me da mucha alegría pues haber podido compartir realmente este vídeo en un vídeo que tiene el día 8 de agosto porque es cierto que muchísima gente porque me ha preguntado dentro de mi comunidad de suscriptores de clientes de alumnos de verdad que esto fue como lo has contado y tal de oposición ha contado y fíjate estuve estoy hablando con una tienda es una amiga que vive en barcelona y automáticamente la vive en tenerife que se fue a vivir a tenerife pero fíjate me contó bueno juan carlos y tal y yo dice mira yo te puedo decir que a mí me ha solucionado mi problema yo no sé si va a solucionar el tuyo y fíjate lo lanzar en la tía que aquí se ha presentado en caladera y me gustaría porque hablase un poquito contigo y me gustaría que contaréis realmente vuestra experiencia sobre todo qué es lo que ella ha vivido y por supuesto qué es lo que lo has hecho para que haya salido que la he visto hace un momento con una sonrisa de la hostia para ello voy a desaparecer y va a aparecer ella en mi sitio vale hola vicente hola y haber estado contigo y de verdad qué expectativas más grandes tenía de saber que venía de tan lejos y bueno imagínate lo que hemos dicho del principio digo a estas terapias como se viene jamás hay que perder la esperanza pero hay que poner muchas expectativas porque no sabemos si se van a cumplir o si no y de verdad que hayan venido de tan lejos y ya estuve con las marisposas y los cursos a la causa de las sensaciones a ver mi quito en el estómago por querer hacerlo lo mejor posible y poder ayudarte y hacer la terapia pues lo más efectiva no sé si te habrá resultado como tal yo como decía juan carlos antes uno es que es el consecuente responsable y que a alguien le haya resultado le haya sido beneficioso no significa que a todo el mundo le funcione con lo cual yo no venía con la intención de poner tener una responsabilidad sino ganas de probar yo estoy siempre abierta a todo a probar disciplinas diferentes y nos hemos encontrado con una grandísima sorpresa yo venía con un problema podemos hablar de lo que hemos descubierto es el problema de mis traumas y de todas mis cosas no tengo ningún es más cuanto más compartamos mejor no la gente se siente más reflejada quizá yo tengo un problema de espalda de hace muchísimos años desde los 15 años me han operado dos veces y es como mi talón de aquí es siempre tengo épocas mejores épocas peores y ahora últimamente llevaba llevo meses muy mal muchísimos dolores que me limitan muchísimo los medicamentos no me hacen efecto yo lo que hemos comentado antes del trabajo personal que he hecho sé de dónde viene la raíz sé que es un tema un conflicto emocional familiar etcétera y he hecho mucho trabajo de liberación pero había cosas inquistadas que no conocidas que no conseguía llegar entonces yo he llegado aquí y diciéndote vicente tengo un problema de espalda que me produce muchísimos dolores en este momento de mi vida me está limitando que los médicos dicen que no tiene una solución que no es viable otra operación y vengo dispuesta a poner en tus manos y a ver qué hacemos y cuál ha sido la sorpresa que cuenta lo que es cuenta lo que me has hecho y es una paciente que viene de tan lejos que cogió el vuelo de tenerife madrid y he hecho cogen un tren maldita la vela o sea que el dinero es una herramienta para conseguir beneficios en tu vida es un medio y la inversión para conseguir tiempo y potencia tanto todo tanto una persona sin maravillosa como si no es tan maravillosa pues es un acelerador y efectivamente es así y qué es lo que ocurre pues yo cuando me he puesto a trabajar contigo pues este imagínate que he tenido que recurrir a la kinesiología la kinesiología es una disciplina que ayuda entre otras cosas para mí por ejemplo porque yo voy a hablar de estos y de esta disciplina imagínate lo que puede caer si no lo digo bien pero a mí me ayuda para testear para saber la herramienta que tengo que utilizar entonces no me voy a meter en todo lo que conlleva la palabra kinesiología porque es muy grande se me viene a la boca cuando la digo pero tengo mucho respeto entonces yo cuando utilizo esta disciplina para poder trabajar contigo yo testeo y veo qué herramienta puedo utilizar pues ahora ya a uno un montón de terapias que está trabajando y está estudiando desde el año 99 ya te cuenta la fisioterapia la osteopatía fiscal que lo hice en alfonso decimos el sabio en la universidad privada pero quería una carrera de la universidad pública y por eso decidí hacer osteopatía lo podía hacer en la complutense con la ciencia de salud o en la canal de gales y lo hice en la complutense luego ya decidí en el canal hacer los cursos de terapia carlosacral tratamiento visceral liberación miofacial terapia rural y luego empecé con la con la biogenergética la terapia la acupuntura y ahora la he descubierto la electroacupuntura para ayudar más todavía sea con la gestión de osteoarticidad sí 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 porque me da de cuenta escondilitis anguilosante escondilitis anguilopoieticas y mimo media meningocebe mielo meningocebe espina bifidano chari tipo 1 tipo 2 todas esas patologías desmilitizantes de la o degenerativas de la columna vertebral se pueden trabajar de maravilla con la extracupuntura y era el objetivo primordial pero luego piense que entenderé que también puede recurrir a ese tipo de herramienta encontrando otra profesional y al de este ángel bueno eso fue la parte racional pero da igual una parte somática emocional que me llega con la filosofía en este momento tenemos que trabajar en la más importante trabajar la neuroemocción con la natoresis con la liberación somato emocional tirando de transformación en el libro de la diarna como digo yo siempre tirar de la visualización conversión de vectores patológicos y la gratificación visualización pero previamente antes de la conversión de la catarsis la catarsis que es importante que es en toda la terapia y que es importante para que las personas que nos ven entiendan un poquito de en qué consiste todo este proceso cuando hablas de catarsis cuando me has puesto las manos en los pies lo primero que me has preguntado de las primeras cosas me has preguntado es qué pasó a los 11 años o sea es como que mi cuerpo te va transmitiendo que hay momentos de impronta lo que se le llama como momentos movidos choques emocionales cuando son momentos que a nivel emocional vivimos de una manera muy intensa en nuestra vida y que después pues han quedado como bloqueados no nos hemos sabido liberar entonces fíjate que yo no era consciente de que a los 11 años realmente es cuando mis padres comentan por primera vez su intención de divorcio que para mí y aquello en aquella época hace muchos años que una familia se separara era como algo realmente muy muy fuerte y ahí es donde se empezó como a gestar un poco el problema físico que yo tengo cuando la raíz realmente es emocional por algo que yo no supe gestionar en su día y así hemos ido pasando por diferentes etapas de mi vida que pasó a los 34 que pasó a los tal que pasó y ha sido como haciéndome revivir esos momentos eso que es entrar en catarse no revivir esos momentos y una manera muy intensa incluso me has dicho hemos dado caña aquí porque hemos entrado a tope y hemos ido liberando todo eso ya han salido risas llantos falta de aire no es más que cosas que tú tienes ya están bloqueadas sí en tus células en tu memoria te suda date cuenta para hacer un poquito de simplemente tirar de eva de mecum y hacer un poquito de recuerdo a nivel de lo que le afecta al cuerpo pero científicamente pero muy rápido date cuenta que cuando te llega la información de a ti esa información visual esa información a través de los oídos la información táctil la información del olfato es diferente por otras ramas más complejas pero llegan esa información rápidamente al cálamo desde el cálamo el cuerpo o sea el cerebro lo procesa la parte subcórtica debajo de la corteza cerebral el cálamo lo procesa el hipocampo y ve que si esa información tiene el recuerdo sobre ella o no y si tiene el recuerdo sobre ella pues posiblemente te produzca una emoción a través de la misma la esa misma la procesa y la estribilidad esa noción o alegría que hemos dicho también que ha habido alipías y también ha habido llantos y luego a través de él de la mitad lo que hace otra vez el proceso que hace el cuerpo llevarlo el cerebro lo lleva otra vez al talamo y del talamo al hipotálamo y del talamo va al cuerpo esa información pero son milisegundos o sea lo que yo estoy hablando contigo y tú lo estás procesando está tardando medio segundo en que tú yo de lo que hago hasta que tú me escuchas pero previamente esa información es todo lo que te explicabas un poquito por encima va del talamo al hipocampo del tipo actual la amnistra que es la emocionalidad de la amnistra al hipotálamo al hipotálamo para el cuerpo y va hacia la parte de la encefálica recoge la información del nervio vago que se le queda por todo el cuerpo desde la parte mesenténica, la parte cardíaca, la parte superior y lo vuelve a recoger otra vez el talamo y el talamo lo lleva al corte cerebral y junto con el cambio basal y ese corte cerebral ahí tienes la respuesta cognitiva pero te das cuenta que eso quiere decir que antes de que tú estés interpretando información tu cuerpo la ha recogido entonces para qué vamos a escuchar lo que el paciente te dice por cortesía hay que escucharle lo que te diga pero luego ya deja de escuchar y escucha el cuerpo porque el cuerpo tiene mucha más información entonces colocarte las manos en distintas partes donde esa emoción ha pegado aquí está lo que hace con una diferente presión que es la fase lo que te pide, 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 te pide y además todavía, bueno, pero vamos a salir, todavía tengo las razas en el mundo respirando hondo de todo el lastre y de todo lo que he dejado allí o sea yo a veces tengo problemas de ansiedad y te cuesta respirar y son temas todo emocionales ahora estoy como recuperando esa esa libertad de respiración de todo lo que he sacado, eso es un gran peso, que te pidas de forma la información que está en tu cuerpo que lleva años que tú no sabes que está allí y que no sabes de qué manera le está afectando a nivel físico, a nivel profesional, a nivel de creencias, a nivel de límites, de todo de todo eso, perfectamente, todo eso le está afectando porque te doy cuenta que vamos con la mochila y de esa mochila vamos a ir echando todas las experiencias y esa experiencia muchas de las emocionales son más emocionales, son más emocionales. De la emocionalidad vamos a sonar al cuerpo, pues están implícitas en nuestro ser, en nuestro cuerpo. Entonces, donde tengas tú esa emoción, te da de cuenta que tu cerebro lo va a procesar, entonces vas a actuar de una forma u otra dependiendo de cómo llevas esa mochila cargada de emociones que tienes que ayudar a liberar y con este tipo de disciplinas y terapias, pues te ayudan bastante porque nunca te esperas la fecha en la que con la quinesiología yo puedo llegar de situaciones que han pasado en tu ser, entonces claro, con esas fechas lo primero es cuando se le da al paciente esa impresión de esa infronta, pues va a ganar ganancia e impresiona, entonces ese aspecto lo que hace es que al tener esa sensación el paciente de haberle dicho esa fecha donde ha acontecido algo, claro, al principio parece que te quedas en un poquito en shock, es decir, ¿cómo sale este tipo? Este es de la pregunta que a mí en esa fecha me ha ocurrido a uno, pues sí, porque el activo social ayuda a sacarlo y luego la mano se pone donde aconteció esa emoción y con una cierta presión tú aunque quieras bloquearlo o te dé vergüenza de llorar, cuanto más te bloquees va a ser peor porque más vas a llorar o más lo vas a sacar y esa emoción está ahí porque tiene que ir y te viene en un recuerdo, era algo muchas veces vívido, una vivencia que te lleva a esa catarsidad que te llevamos por la visualización y ahora vamos por esa catarsis y esa catarsis te sale, pues esa ira, esa irritabilidad, esa incertidumbre muchas veces que has pasado en tu vida y que no sabes por qué el derrotero está llevando y cómo actúas tú dependiendo de los devenires que has tenido y no sabes cómo has sido capaz de encauzarlo porque tu vibración oculta y hay emociones que están ahí que no has sabido lidiar con ellas Sobre ese punto quería comentar que incluso llegamos a, incluso antes de nuestro nacimiento, hay información que queda grabada en nosotros cuando ni siquiera estábamos en proceso de ser gestados Nuestra madre Exactamente, nuestra madre, nuestros antepasados nos traen información que queda grabada en nosotros Y luego un punto que sí que quería ya para acabar, que comentar contigo Hay personas que no pueden llegar a entender cómo me puede pasar todo esto en la vida, como siempre, como tal, que cual, ¿no? Yo llevo unos años trabajando a nivel personal y tirando del hilo en mi vida y entendiendo muchísimas cosas Y nunca he estado en la posición esta de por qué me pasa todo esto, pero sí que tú, uno de los comentarios que me has hecho es Es que has pasado muchas cosas en tu vida Y el punto que quería comentar es que hay personas que vienen como a reparar el árbol genealógico Tienen como, tienen que trascender y pasar esas experiencias duras, difíciles en tu vida Para de alguna manera reparar toda esa información y que se corte ahí esas malas experiencias Y no sigan pasando a tus hijos en las generaciones futuras Entonces, lo quería comentar un poco, es ese punto de ánimo de esas personas que han pasado muchísimas cosas en nuestra vida Pues que de alguna manera nos tenemos que sentir agradecidas Porque se nos ha dado la posibilidad de que a través de todo ese dolor, ese sufrimiento Esas experiencias duras de vida que nos ha tocado experimentar Estamos ayudando a nuestros hijos y a todo el clan No lo dudes, es así Es así, es total, es cierto Lo ha consumido fenomenal Entonces, es una realidad Porque claro, darte cuenta que Al haber pasado por ese tipo de situaciones Ese tipo de vivencias Lo que estás haciendo es eso Si darte cuenta si has sido de aceite O si has sido Dependiendo de distintas historias ancestrales que has tenido Desde lo que comentabas tú del transgeneracional Pues se te están dando en esta situación En este momento, en este proceso Que nos toca vivir Y es muy importante Haber sido Reparando Haber ido reparando En distintas circunstancias Para ponerla a subsalar Y es así Lo has explicado Pues yo estoy Super feliz Y agradecida Yo sé que esto es un cambio importante En mi vida Volvería a venir de Tenerife Muchas veces No descartes que si vuelva a necesitar Volvería a venir Y yo te voy a recomendar A todas las personas Yo trabajo el tema emocional Pero hay cosas a las que no llego Por supuesto Y entonces vas a ser como Mi mano derecha Cuando no consiga llegar a esos puntos Así que muchísimas gracias Estoy super feliz Y gracias Gracias La próxima de hoy yo para allá Bien Muy bien Bueno chicos Pues nada Espero que este vídeo Te haya Hayas obtenido valor Que lo hayas entendido perfectamente Si quieres conocer a Vicente En la caja de texto Conme Yo quiero conocer a Vicente Y aquí está Espero que os haya ayudado Y que pasa Nos vemos En el siguiente vídeo De un canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!